Bueno, y hoy, minutos poco después de las siete de la mañana, y se pudieron reanudar ya por completo las operaciones en la línea 3 del metro, la que va de Indios Verdes a Universidad, de Universidad a Indios Verdes. Cuatro estaciones se habían tenido que cerrar después de un accidente que por cosas de la aventura, de la fortuna, no terminó en algo peor. El director del metro, Guillermo Calderón, aseguró que se hicieron revisiones muy estrictas antes de reabrir las estaciones. La jefa de gobierno hizo un llamado a la gente para que cuiden el metro, para que no tiren objetos a las vías. De acuerdo con un trabajo de Excelsior, durante la inspección en la zona donde ocurrió el choque de los dos trenes de la línea 3, se detectó el robo de más de 40 metros de cable de cobre en seis tramos. Son cables de la instalación eléctrica de las vías que van de Potrero a La Raza. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que está investigando para ver qué fue lo que pasó.